Buenos días, hoy vamos a aprender la técnica correcta de poner el torniquete. Depende, voy a aclarar esto, del protocolo de la clínica o del laboratorio donde ustedes estén trabajando, tendrán que tener los guantes puestos para aplicar el torniquete, pero pueden aplicarlos sin utilizar los guantes porque están manipulando las cosas que no están estériles y por lo tanto si ya los manipulan con los guantes tendrían que cambiárselos para hacer la punción. Así es que yo lo voy a hacer sin ponerme los guantes. ¿Cómo vamos a aplicar el torniquete? El torniquete debe ser aplicado de manera que no afecte ni lesione la piel ni los vasos de nuestro paciente. Vamos aplicándolo desde la parte de atrás hacia adelante sin que queden torcidos, que debe quedar completamente plano, liso y entonces vamos a cruzar la parte que viene desde fuera por encima de la parte que viene desde dentro. Le pasamos por arriba, hacemos aquí el lazo de manera tal que queden los dos extremos hacia arriba y no interfieran con el área donde vamos a hacer la punción. Este torniquete como ustedes pueden apreciar lo hemos colocado de 3 a 4 pulgadas por encima del área donde vamos a puncionar. ¿Qué tiempo debemos mantener el torniquete? Solamente un minuto. ¿Por qué hemos hecho la técnica de esta manera y por qué ustedes tienen que hacerla así? Porque de lo contrario estas dos puntas caerían sobre el área interfiriendo y además contaminando el área que ya hemos limpiado. Y lo otro es que a la hora de quitar el torniquete solo tendríamos que alar este que tiene más corto desde atrás y lo podemos zafar inmediatamente. Ahora ya tiene el torniquete y tenemos que comenzar a localizar la vena que vamos a utilizar. Área anticubital que es como se llama esta. Vamos ahora con estos dos dedos a pasarlos por encima de esta área localizando la vena principal que va a ser la vena mediana cubital. Si no la encontramos la buscamos en el otro brazo. Ahora asectizamos el área y después quitamos el torniquete y nos ponemos los guantes. Es decir, asectizo con alcohol isopropílico al 70%. Esto se llama asectizar y vamos en forma de caracol limpiando desde dentro hacia afuera. Nunca volvemos a la misma área que ya limpiamos. Si vemos que el algodón o que hay todavía, ha persistido algo de suciedad, pues volvemos otra vez en una segunda intención a hacerlo. Miren ustedes ahora cómo vamos a zafar el torniquete sin provocar ningún tipo de lesión. No tenemos que soltar la mano con la que estamos funcionando. Por supuesto que antes de comenzar a funcionar nos hemos puesto los guantes. Ahora voy a repetir el procedimiento para que ustedes lo vean prácticamente y lo puedan consolidar perfectamente bien. No tenemos que soltar la mano con 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 la mano.